Viva Jesús en nuestros corazones. La clave número 4 que nos presenta el Papa Francisco para lograr un mundo más justo y nos la presenta en la encíclica Fratelli Tutti, nos impacta especialmente porque a través de toda la historia humana, a través de la historia bíblica, la historia de San José, de la Virgen, del Niño, a través de los Reyes Magos, a través de nuestra propia vida, han sido realidades, la migración. Iniciemos. Cuarta clave de respeto a los migrantes. Los migrantes deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Tienen derecho a mejor vida. ¿Qué es lo que pide el Papa? ¿Qué debe tener toda política que se refiera a los migrantes? Cuando el prójimo es una persona migrante, se agregan desafíos complejos. Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos. Acoger, proteger, promover e integrar. Esto permite construir ciudades y países que, al tiempo que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana. Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes, como una política fundamental en nuestros países. Pero, ¿qué peligro señala el Papa que encuentran los migrantes al llegar a un país? Hay migrantes que son atraídos por la cultura occidental con expectativas poco realistas, que los exponen a grandes desilusiones. Traficantes sin escrúpulos, vinculados a los carteles de la droga y de las armas, explotan su situación de debilidad. A lo largo de su viaje, frecuentemente experimentan la violencia, la trata de personas, el abuso psicológico y físico y sufrimientos indescriptibles. La fractura también concierne a las comunidades de origen, que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores, y a las familias en particular cuando emigra uno de los padres o ambos, dejando a los hijos en el país de origen. Hay que reafirmar el derecho a no migrar, es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra. Pero existe una mirada positiva que conviene tomar en cuenta y darle importancia. Una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros. Hay problema cuando las dudas y los miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás sin darnos cuenta incluso racistas. El miedo priva del deseo y de la capacidad de encuentro con el prójimo. La llegada de los migrantes, que proceden de un contexto vital y cultural distinto, se convierte en un don, porque sus historias son historias de encuentro entre personas y entre culturas. Para las comunidades y las sociedades a las que llegan, son una oportunidad de enriquecimiento y de desarrollo humano integral para todos. Es impactante lo que dice el Papa. Cada uno de nosotros tiene que cuestionarse sobre su mirada, su actitud con respecto a los migrantes. No es fácil. Sin embargo, como cristianos, debemos tomar estas actitudes, estas orientaciones en nuestra vida y tomar la mejor forma de ponerlas en práctica cuando se presente la oportunidad. Tomemos conciencia de qué actitud está tomando normalmente nuestro gobierno con respecto a los migrantes centroamericanos. ¿Y qué es lo que el Papa esperaría que se hiciera? Yo sé que no es fácil. Sin embargo, es importante pensarlo para saber y actuar en el momento oportuno de acuerdo a los principios de la Iglesia. Que San José, la Santísima Virgen María, el Niño Jesús, los acompañen, nos acompañen siempre en nuestro peregrinar por esta tierra. Que San José, la Santísima Virgen María, el Niño Jesús, los acompañen,